Hola amigos, estamos acá en Coleceo, jugando un modo full caos con la gente. La verdad, hace mucho tiempo que no juego este modo, porque mayormente la gente juega en modo normal, pero no sé por qué no juega con caos. Es divertido. A ver, vamos a matar a... Uy, no, no puede ser. Tengo que tener pociones de caos, porque si no, no voy a poder invocar... Uy, lo maté de bien, lo voy a lancero. Toma, toma, toma. Oh, muerto. Uy, 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 muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale. Ah, bien, perfecto. Solo girar, pero quiero meter combito. Toma, toma. Uy, ¿qué fue? Bien. Bueno, me falta mucho para alcanzar el top, porque recién acabo de entrar. Pero lo bueno es que la partida demora mucho tiempo. Uy, ¿qué fue? Doble kill. Wow, 6 baja. Oh, ¿qué fue? Es demasiado esto. Es modo super también para estar igual, igual. Uy, uy, espero que me maten, espero que me maten. Uy, no. Como pueden ver aquí, todos son lanceros. Ay, no. Me fue el poder. Que me maten, que me maten, porque creo que es por la... Tengo fea. Mátame, mata, 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 mata. Todos son lanceros. Con excepción de dos maguitos, pero ya... Eh, supongo que es porque el arma, la lanza como tiene largo alcance, es mucho mejor. Oye, dice Kiki17, ¿por qué? Ah, ah, bueno, ganó. Es que esto es muy divertido, en serio. Mira acá, por ejemplo, lo voy... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Toma, ah, perfecto. ¿Qué? A ver, dale. Toma. Vamos. Toma. Uy, me lo bajé, me lo bajé. Toma, toma, toma. ¿Qué pasa? Creo que el caos más fuerte es el de la ninja. Porque, bueno, solo metes clic, clic, clic y te lo bajas a muchos. Toma, ¿qué pasa? Uy, uf, rico skill. Rico skill. ¿Qué? ¿Qué pasó? Toma, toma. ¿Qué pasa? Uy, perfecto. Solo girar, girar y girar nomás. Solo girar, girar y girar. Ahora sí. Uy, lo maté. Uy, se murió. No, se fue al poder. Se fue al poder. Ahora, pues. No, queda, queda, queda. Ponequito. Ponequito. Oh, muerto. Muerto, ponejo. Vamos a ver. Toma, 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 toma. ¿Qué pasa? Tomen. ¿Qué fue? Uy, ¿qué? Ahí está. Toma. Acá hay otro. Oye, ese mago quita mucho, en serio. El mago es un periódico caos de ataque lejano. Voy a darle su versus. Ven acá. No, se le fue al poder. Mira, hizo bien todo. No se vale eso. A ver, vamos a ver. Ven aquí. No hagas eso, pero mira. Mira. Mira este mago. Ahora, pues. ¿Qué? Está lager el mago. Está super lager. Está super lager. No da demasiado. Sacaré caos otra vez, maldita. No. Hoy no. Se fue al poder. Se fue al poder. Se fue al poder. Ahora sí volvemos. Tome. Uy, ¿qué fue? Estoy primero. Toma. ¿Qué pasa? Levántate. Párate. Perfecto. Perfecto. A ver, el último. Ay, ¿qué? Que lager, en serio. ¿Dónde están los demás? Toma. Uy, servido. Párate, párate, párate. Ah, me quitó el kill. ¿Vale? Yo tengo que ganar esta partida. Sí, sí, sí. Ahí está la niña con caos. Vamos. Ah, me mató. Me mata, me mata. Tome. Uy, se mueve. Ah, me voló. Se mató, ma. Perfecto. No, el mago no puede atacar porque. Uy. Ahora sí. Ahora sí. Párate. Uy. Muerto. El mago tiene el top. El mago tiene el top. El mago tiene el top. Muerto. Soy primero. Soy primero. Vamos. El último, el último kill. El último kill. No. Es el último kill. Vamos. Antes de acabar este video, quiero mandar saludos a todos los miembros del canal que por aquí van a aparecer. Muchas gracias por el apoyo, amigos. Gracias. Y también a los suscriptores que apoyan los directos con sus likes, sus buenos comentarios y sus compartidas. Muchas gracias. Y nada más. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Yo soy Gabinito Gamer y hasta un próximo video. No te olvides de suscribirte. 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 ¡Gracias!